Lluvia Hoy llueve mucho, mucho Y pareciera que están lavando el mundo Planean hojas de los árboles Buscando renacer Esparciendo brillo y esencia de su ser Trabajando a diario con calma de un nuevo amanecer Apreciar belleza en lo simple y simpleza en la belleza Aguantando los virus, las pandemias, las bacterias, los parásitos Y ver gota a gota como se agota Caminando sin fronteras, sin atajos Apreciando sus detalles, sus defectos, sus curvas imperfectas en la perfección Sus reflejos Sus trabajos Sus colores Fluyendo con brisas que vienen del mar Sus movimientos Su libertad La naturaleza de paz se oxigena Cuídala Cuídala La naturaleza de paz La naturaleza de paz